Desde que empecé a estudiar fisioterapia, la anatomía siempre fue una de mis asignaturas preferidas. De hecho, siempre he sido una apasionada en la anatomía y lo más bonito es poderlo aplicar después a pacientes reales, a alumnos, a compañeros, para sentir realmente todas las estructuras del cuerpo humano. Las manos son siempre nuestra mejor herramienta, tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico. Por lo tanto, debemos de confiar en ellas. Mediante la palpación están informándonos de cualquier alteración que pueda tener el paciente, a nivel de movilidad, a nivel de textura, a nivel de tensión. En el curso de diagnóstico fisioterapia, a través de la palpación, nos vamos a centrar primero en la anatomía palpatoria, localizar las estructuras, tanto a nivel óseo, a nivel muscular, articular, ligamentos, y a través de esa palpación, valorar si hay asimetría, si hay alguna disfunción de movilidad, aplicaremos test musculares para ver el tono muscular y localizar los músculos, ver si esta contracción muscular provoca dolor. Además, podemos analizar también la tensión de los ligamentos o la movilidad de las articulaciones, con test siempre basados en la palpación, escuchar el movimiento de cada tejido. Tal como diría Freeman, la mejor manera de mejorar nuestra habilidad palpatoria es palpar, no es leer, estudiar, sino palpar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!